Presidente, muchas gracias, compañeras senadoras y compañeros senadores. Entonces, lo que he venido diciendo es que el medio ambiente, y lo he dicho en distintos foros, tiene que estar en el centro de las políticas públicas de este país, el medio ambiente tiene que estar en el centro de la legislación de este país, tiene que estar en el centro del proceso legislativo. Y esa es la tarea que nos toca a nosotros, como legisladores, llevar a cabo. Esto y este artículo 13, si se aprueba como está, sería un retroceso para el medio ambiente y no lo debemos de permitir. Como dijo Madison, si existieran los gobiernos de Ángeles, pues el gobierno no lo necesitaríamos y no es el caso. Estamos conscientes de la necesidad de recobrar la confianza de la gente, pero la historia ha demostrado que en lo relativo a los recursos naturales que lo integran, no podemos confiar en la gente. Que por ignorancia o mala fe están dispuestos a postergar la protección del ambiente a cambio de modificar sus patrones de conducta o dejar de obtener beneficios económicos en el presente y en el largo plazo. El medio ambiente no puede quedar sin una adecuada vigilancia para garantizar su disfrute por parte de las generaciones presentes y futuras. Y recalco, este no es un tema del futuro, es un tema del presente y no lo debemos de permitir. Espero que este artículo 13 no quede como está. Si llegamos a aprobar la suspensión de actividades de inspección en materia ambiental, no sólo las funciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sino todo el andamiaje jurídico en materia de vigilancia del ambiente y los recursos naturales, todos estos quedarán en letra muerta. A manera de ejemplo, el lunes y el martes estuvimos atendiendo el tema de la vaquita marina y se presentó aquí en el Senado de la República, en Don Celes, el documental llamado Sea of Shadows. Y en ese documental podemos ver que el gobierno y la falta de Estado de Derecho en el gobierno no ha permitido que podamos proteger a esta especie. Y como ciudadanos y como humanos tenemos que entender que tenemos que empezar a coexistir con el medio ambiente. Por eso es muy importante que este artículo no quede como está. Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, que somos 15, y la senadora Alejandra Lagunes, suscribimos este cambio junto con la senadora Lupita Saldaña. Y espero que nos escuchen y que lo cambiemos. Muchas gracias. Si no hay más oradores, consulte.